Este servicio tiene multitud de ventajas, por ejemplo el teléfono único de Osaquidecha puedes llamar cualquier día, a cualquier hora, ya sea festivo o por la noche y siempre te atienden de manera rápida y eficaz. El tener un servicio 24 horas, 7 días de la semana, que en cualquier momento puedes llamar sin tener que esperar al día siguiente que habrá el centro de salud o ir a urgencias. Básicamente es eso, evitar los desplazamientos y tener que salir del trabajo y que directamente en cualquier sitio, incluso por la calle con el teléfono móvil, puedas llamar. Pues si tiene fiebre, primero le miro la fiebre, a ver si tiene fiebre. Y antes de tener esto, pues llamaba a urgencias. Y ahora llamo directamente. Le veo más ventajas, por ejemplo cuando te vas de vacaciones, siempre viene bien tener un teléfono al que llamar, donde te pueden aconsejar profesionales que además de alguna manera te conocen, porque tienen todo tu historial clínico, así que cualquier consejo que te puedan dar seguro que te va a venir bien. Él está, ya ves cómo está él, que está minusválido, o sea que es lesionado medular. Hay veces que tiene picos de fiebre, hay que ir a cruces y por eso antes de ir a cruces pues tiene que pasar por aquí un médico para que él diagnostique a ver qué es lo que tiene. Tengo dos niñas de 6 y 12 años y las consultas que he solido hacer, sobre todo de medicación y cuando tiene fiebre muy alta que no baja con la medicación normal que te da el pediatra, pues a ver qué pautas se pueden seguir. Entonces llamando al teléfono te dicen si es un proceso de fiebre, cuánto tiempo lleva de fiebre y qué es lo que ha tomado lo último. Y ya te dan las pautas de poder utilizar otro medicamento para que la fiebre no remita y pase ya, ¿no? Siempre que necesitas orientación sobre medicación o sobre a qué lugar acudir cuando tienes alguna necesidad médica, pues la verdad es que viene muy bien. En principio, pues bien, bien, estoy contenta. Y tú también, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.